Radio Melodía En su programación especial de la Semana Santa presenta al humanista Hugman Dino y su obra El milagro más grande del mundo. Memorándum de Dios Para ti, de Dios. Amén. 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 y la vida. Dije consejo. Escucho tu lamento. Este atraviesa la oscuridad. Se filtra entre las nubes. Se mezcla con la luz de las estrellas y encuentra su camino hacia mi corazón. Montado en un rayo del sol. Me he angustiado al escuchar el lamento de una liebre atrapada en el cepo. Por el gorrión que ha caído de su nido. Por un niño que yace en una charca. O por el hijo que derrama su sangre en una cruz. Sabe también que te escucho. Está en paz. Está tranquilo. Tengo consuelo para tu pena ya que conozco su causa lloras porque tus sueños infantiles se han desvanecido con los años. lloras por tu dignidad que ha sido corrompida por el fracaso. Lloras porque tu potencialidad ha sido cambiada por seguridad. Lloras por toda su individualidad que ha sido pisoteada por la gente. Lloras por tu talento que ha sido desperdiciado por un mal uso. Te consideras desgraciado. Y te volteas aterrado a causa de la imagen que ves en el estanque. ¿Quién es esta mofa humana que te observa con insensibles ojos de vergüenza? ¿En dónde está la gracia de tus modales? La belleza de tu figura Tu agilidad de movimientos Tu claridad de pensamiento El esplendor de tu conversación ¿Quién te robó tus bienes? ¿Conoces la identidad del ladrón? ¿Cómo la conozco yo? En una ocasión Posaste la cabeza en una almohada de hierba en el campo de tu padre Y observaste a una catedral de nubes Y supiste que A su tiempo Todo el oro de Babilonia sería tuyo En una ocasión Leíste muchos libros Y escribiste muchas cuartillas Convencido sin temor a equivocarte Que igualarías y superarías Toda la sabiduría de Salomón Y las estaciones desembocarían en los años Hasta la eternidad Serías el rey supremo en tu propio paraíso Recuerdas quien implantó en tu ser Aquellos planes Sueños y semillas de esperanza No puedes recordarlo No recuerdas ese momento en el cual emergiste del vientre de tu madre Y pose mi mano sobre tu suave frente Y el secreto que murmuré En tu pequeño oído Cuando te concedí mis bendiciones Recuerdas nuestro secreto No puedes recordarlo El paso de los años ha destruido tus recuerdos Ya que han llenado tu mente con el miedo La duda La ansiedad El remordimiento El odio Porque no hay lugar para los recuerdos agradables En donde habitan estas bestias No llores más Estoy contigo Y este momento es la línea divisoria de tu vida Todo eso que ha tenido lugar antes No fue más que un lapso parecido Al que pasaste durmiendo en el vientre de tu madre Lo pasado está muerto Permite que los muertos Entierren a sus muertos En este día Regresas de tu muerte viviente Este día Al igual que Elías con el hijo de la viuda Me extiendo sobre ti trece veces Y te devuelvo la vida En este día Al igual que Eliseo con el hijo de la Tsunamita Pongo mi boca sobre la tuya Mis ojos sobre los tuyos Y mis manos sobre tus manos Y tu carne Recobra el calor En este día En este día Al igual que Jesús en la tumba de Lázaro Te ordenen que salgas de tu sepultura Para empezar una nueva vida Este es tu aniversario Esta es tu nueva fecha de nacimiento Tu primera vida Al igual que en una obra de teatro Era solamente un ensayo Esta vez El telón está subido Esta vez el mundo observa y espera Para aplaudir Esta vez No fallarás Enciende tus velas Comparte tu pastel Sirve el vino Haz renacido Al igual que una mariposa Al salir de su crisálida Volarás Vuela tan alto como desees Y ni las avispas Ni las libélulas Ni las cadenas de la humanidad Obstaculizarán tu misión O búsqueda de las verdaderas riquezas De la vida Siente mi mano sobre tu cabeza Atienda mi sabiduría Déjame compartir contigo Otra vez El secreto que escuchaste A la hora de tu nacimiento Y que has olvidado Tú eres El milagro más grande Eres el milagro más grande Del mundo Esas fueron las primeras palabras Que escuchaste Después Lloraste Todos lloran Entonces no me creíste Y nada que corrija tu incredulidad Ha pasado en los años intermedios ¿Cómo podría ser un milagro Cuando te consideras un fracaso Hacia las tareas más sencillas? ¿Cómo puede ser un milagro Cuando tienes poca confianza Para manejar la más trivial De las responsabilidades? ¿Cómo es posible Que seas un milagro Cuando llega a estremecerte La duda Y permaneces alerta Sobre cómo obtener El alimento de mañana Es suficiente La leche que se derrama Es amarga Sin embargo ¿Cuántos profetas? ¿Cuántos sabios? ¿Cuántos poetas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos compositores? ¿Cuántos científicos? ¿Cuántos filósofos y mensajeros? He enviado para que te hablaran De tu divinidad De tu potencialidad Para asemejarte a mí Y los secretos Para lograrlo ¿Cómo les trataste? Sin embargo Te sigo amando Y estoy contigo ahora A través de estas palabras Para cumplir con el profeta Que anuncie que el Señor Posará nuevamente su mano Por segunda ocasión Para recuperar los indicios De su pueblo He posado mi mano Nuevamente Esta es la segunda vez Eres mi indicio Es útil preguntar No sabías No escuchaste No se te dijo Desde el principio No entendiste La creación De la tierra No has sabido No has escuchado No has entendido Se te ha dicho Que eres una divinidad En desgracia Un Dios que juega A ser el tonto Se te ha dicho Se te ha dicho Que eres una pieza especial Del trabajo Noble en razón Infinito en facultades Expreso y admirable En forma y movimiento Igual que un ángel en acción Como un Dios encarcelado Se te ha dicho Que eres la sal de la tierra Se te dio hasta el secreto Para mover montañas Para realizar lo imposible No le creíste a nadie Quemaste tu mapa De la felicidad Abandonaste tu derecho A tener paz mental Apagaste las velas Que habían sido colocadas A lo largo de tu ruta Hacia la gloria Y después vacilaste Perdido y aterrado En la oscuridad De la futilidad Y la autocompasión Hasta que caíste En el infierno Que era tu propia creación ¡Suscríbete al canal!